Así, mazo de hipocresía La hipocresía y la maldad En los amigos siempre encontrarán Sinceros enemigos que te dicen la verdad La hipocresía y la maldad En los amigos siempre encontrarán Ahora mismo yo sé que no puedo confiar Porque aquel que te abraza te tira y te va a matar La hipocresía y la maldad En los amigos siempre encontrarán La hipocresía y la maldad En los amigos siempre encontrarán Que te gustaría bailar La hipocresía y la maldad Mírate, digo que no, que no, que no, que no, cuando te pase me van a dar la risa ¿Quién te darás a la banda? ¿Dónde andas fantomas? ¿Dónde andas fantomas? Lerita Bernabé, ¿tú me escuchas perfectamente bien? Ay, dime papá, doqui doqui burgués No creo, hasta viene igual y tengo un poco de, este, un poca velocidad, internet Lamentablemente, pero ayer, este, ayer fui a Que me dieran más megas y sí, tuviste que pagar una lana, pero nos dieron, este Sé que pinches pases, por eso es internet, torri burgués Bueno pues hasta ahí señoras y señores en esta mañana con el temita, el primer temita para mi amigo Víctor Estrella y nos vamos con otro que se llama y nos dice de esta mañana